Como unas ansias locas quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz ¡A la garganta! ¡A la garganta! ¡Olea! ¡Olea! Todos los dos, que importa que digan tu padre y tu mamá A quien solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmura con los dos Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en el corazón Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Todo el dinero no importa en ti de mí Y en el corazón Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 baby ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Qué belleza! ¡Hola, mi amor! ¿Cuál es su nombre? Alejandra ¡Alejandra! Alejandra, ¿qué edad tienes? 13 años 13 años. Alejandrita me quedo tranquila al no haber volteado porque así me duele menos el corazón sabiendo que a pesar de que yo no he volteado tú estás ya en la voz kit tercera edición porque estos dos maestros han volteado por tu voz ya no importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga estás en la voz kit te felicito y lo doy gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que tenemos de oírnos a estos niños tan preciosos con estas voces tan hermosas Alejandra tienes una personalidad hermosa una personalidad de artista una seguridad de artista además de tu voz todas esas cosas vayan añadiendo al hecho de que puedas estar en una competencia como esta y que además puedas ganarla, dar mucha competencia yo soy un fiel admirador de talentos como el tuyo que se sueltan y salen a la escena a darle al público y en este caso a nosotros también lo mejor de sí has logrado conquistarme con tu carisma has logrado conquistarme muchas gracias con tu sonrisa y que sonrisa no? que sonrisa más linda Alejandra me encantaría trabajar contigo te gusta la música tropical esto es una cumbia por supuesto de Selena uno de los grandes temas de Selena te gusta la música tropical porque te vi moviéndote con mucho swing mucho sabor a mí me encantaría trabajar contigo y hacer canciones contigo e ir descubriendo tu voz si me das esa oportunidad me harías muy feliz Alejandra te espero en mi equipo si así lo deseas ahora te toca decidir te toca decidir Alejandra con quien te quedas si con Ana Karina o con este servidor por favor de corazón que dice tu corazón Alejandra que dice tu corazón a un prohibido murmuran en las calles que opina la gente de este lado en esta oportunidad me voy a quedar con Ana Karina bien que suerte la mía los que dan con pal las tradiciones del maestro pelea la lucha ofrece que bonito ven para acá corazón me has hecho inmensamente feliz inmensamente feliz y quiero regalarte de corazón una foto que es nuestro recuerdo por formar parte de este equipo de este humilde equipo